Bueno, vamos acercando ya al final de nuestra ronda de entrevistas con los representantes canarios en el Congreso. Hoy saludamos a Alberto Rodríguez, que es diputado de Vox en la Cámara Baja. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si podemos escucharlo aquí en plató. ¿Hola? Sí, yo les escucho perfectamente. Perfectamente, les escucho yo también ahora. Le pregunto, ¿qué cree usted que va a ser hoy Pedro Sánchez? Bueno, la verdad que creo que pocas personas tienen ahora mismo esa información. Lo que sí sabemos es que no va a ser nada bueno para España. Pedro Sánchez sí se ha caracterizado por algo desde que es presidente del gobierno, es que él tiene sus propios intereses, sus intereses de partido, y en absoluto le preocupan los intereses de todos los españoles. Ya lo dijo Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados recientemente, que el peor Sánchez estaba por llegar, y lo estamos viendo con el propio gesto de una carta, en donde deja a todos los españoles y a España como país expuesto al mundo, con una situación de interinidad, de fragilidad, de vulnerabilidad, para darse esa situación inédita que un presidente del gobierno de España valora si le merece la pena o no, a nivel personal o familiar, seguir al frente del gobierno de España. Creo que esto es una prueba más de que los intereses de Pedro Sánchez no están en absoluto, alineados con los intereses de España y de todos los españoles. ¿Y cuáles son para ustedes los intereses de Pedro Sánchez? Desde el PP, por ejemplo, aseguran que esto es una maniobra política. ¿Creen ustedes que es una estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Pues la verdad es que no lo sé. Acaban de explicar cómo parece que no hay psicólogos en el equipo del presidente, y yo personalmente no tengo ninguna duda de lo que no haya, porque yo creo que lo que no han contemplado es que posiblemente una de las grandes cosas que atormenta y presiona al presidente es su propio incumplimiento personal, de todas sus promesas electorales, de con quién iba a pactar, eso que él ha llamado de una manera novedosa, cambio de opinión, yo creo que ninguna persona es capaz de soportar esa presión que es interna, no es externa, sino es la propia de la conciencia, de los propios actos de una persona que se ha dedicado a engañar a todos los españoles sin ningún tipo de escrúpulo. ¿Qué le parece a usted que en manos limpias la organización que presentó la denuncia que ha supuesto la apertura de diligencias en un juzgado de Madrid contra la mujer del presidente, contra Begoña Gómez, haya reconocido que se basó únicamente en recortes de prensa y que no sabe si esas informaciones son ciertas o no? Bueno, desconozco las informaciones o la solidez de la información que tenía manos limpias en el momento de interponer la denuncia, lo que sí está claro es que es un juez el que ha visto apariencia de comisión de una serie de delitos y por eso ha abierto la instrucción y lo está investigando. He de recordar que Vox ha sido el único partido que ha pedido la comparecencia en la comisión de investigación que se ha abierto en el Congreso de los Diputados en relación al caso Coldo y también en el Senado. Vox ha sido el único partido que ha pedido la comparecencia de la mujer del presidente del gobierno porque se entiende y así lo hemos denunciado que hay una relación que establece un conflicto de intereses entre las actividades profesionales de la mujer del presidente y el presidente en las resoluciones que adopta en el Consejo de Ministros. Él no ha querido dar ninguna aclaración y por eso se hace obligatoria esa comparecencia. Otros partidos han dudado, nosotros no hemos tenido ninguna duda y siempre que hay un incumplimiento, precisamente las más altas instituciones del Estado como es la presidencia del gobierno, lo hemos combatido. Así lo hicimos con los recursos de inconstitucionalidad durante la pandemia, durante por el cierre también del Congreso y las propias mociones de censura a un presidente que había llegado a ser presidente incumpliendo las promesas electorales a sus propios electores. Más asuntos de la actualidad, sabe usted que se está tramitando una reforma de la ley de extranjería para el reparto obligatorio de los menores migrantes que llegan a territorio frontera como Canarias por el resto de comunidades. ¿Por qué están ustedes en contra de esa reforma de la ley? Bueno, estamos en contra por la misma razón por la que somos el único partido que ha votado en contra de la regularización masiva de medio millón de inmigrantes ilegales. Es lo que se llama el efecto llamada. Ese tipo de leyes, ese tipo de normas en concreto, la que me acaba de mencionar, en la que hay un acuerdo para que todos los que llegan a Canarias sean derivados a la península, lo único que hace es consolidar la ruta de Canarias como una ruta exitosa y eficaz para las mafias de la inmigración ilegal y conseguir llegar a la Europa continental, que es lo que realmente quieren. Canarias es solo un punto de intermedio, de paso, para alcanzar la Europa continental. Y derivar a todos los que han llegado aquí, a todos los inmigrantes ilegales que han llegado a Canarias, a la península, lo único que hace es consolidar el efecto llamada. Y lo veremos. Si esas normas llegan a aplicarse, veremos cómo el número de inmigrantes ilegales que están llegando a nuestras costas, al Hierro ahora mismo, o a Tenerife, o a Gran Canaria, hemos sufrido mucho el tema de Arguineguín, al principio también lo fue en Lanzarote, pues veremos cómo se multiplican. Y esto es una temeridad y una irresponsabilidad por parte de los políticos, que ellos precisamente dicen defender a esos inmigrantes ilegales, pues veremos cómo se multiplica el número de inmigrantes ilegales que también mueren en el mar por culpa de estas políticas tan irresponsables. Si el Partido Popular finalmente apoya esa reforma de la ley de extranjería, ¿ustedes van a romper los pactos de gobierno con los populares en aquellas regiones, en aquellas comunidades donde co-gobiernan? Nosotros en las cinco comunidades autónomas en donde gobernamos con el Partido Popular, hemos firmado con ellos unos pactos de gobierno que incluyen propuestas y compromisos por parte de Vox en su programa electoral. Si el Partido Popular incumple esos pactos de gobierno, pues ellos tendrán que asumir las consecuencias de sus propias acciones. ¿Y la consecuencia puede ser romper el pacto? Pues hay unas comisiones de seguimiento de los pactos que tendrá que verse en cada una de esas comunidades autónomas si se están cumpliendo o no se están cumpliendo y cuáles son las consecuencias en caso de incumplimiento que podrían derivarse. Habrá que estar a cada caso. Esta pasada semana, le pregunto por otras cuestiones de la actualidad, se debatieron aquí en el Parlamento de Canarias, usted es diputado nacional, pero estará al tanto de lo que ocurre en las islas, en el Parlamento de Canarias se debatieron algunas mociones relativas a las protestas del 20 de abril que piden una revisión del modelo turístico y económico de Canarias. Vox, aquí en el Parlamento Autonómico, votó en contra. ¿Ustedes no creen que haya que hacer una revisión del modelo turístico? Bueno, nosotros lo que creemos es que estamos entrando en una deriva neomaltusiana en donde el hombre es el enemigo para el resto de los hombres. Canarias ha prosperado en las últimas décadas gracias al sector turístico. Si se analizan los datos, por ejemplo, de ocupación del suelo, es decir, de todo el suelo del archipiélago, lo que ocupa nuestros establecimientos alojativos y la riqueza que genera, se confirma que nuestro modelo turístico es un modelo sostenible que no plantea ningún tipo de problema en este sentido y es una deriva más, ya digo, de estos planteamientos neomaltusianos en donde se quiere que el hombre deje de volar en avión, se pide que el hombre deje de moverse por los centros de la ciudad. Por ejemplo, un caso paradigmático es el de esta ciudad, en el que tengo también el honor de ser concejal de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene el aire más puro de toda España y en donde se va a imponer con la complicidad también del Partido Popular unas restricciones en la zona de las alcarabaneras para las zonas de baja emisión. Ya digo, no tenemos un problema de contaminación del aire en Las Palmas de Gran Canaria, pero hay unas políticas globalistas, ideológicas, que pretenden expulsar a unos vecinos que no contaminan de esa zona de las alcarabaneras. Esto va a tener grandes consecuencias para esos comerciantes y todos estos planteamientos de rechazo al sector turístico que se han hecho eco precisamente los mercados emisores, como son Reino Unido o Alemania, va a tener también graves consecuencias contra la riqueza que se genera en Canaria gracias al turismo. Pues Alberto Rodríguez, diputado de Vox en el Congreso de los Diputados, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.